El Pueblo muestra su satisfacción ante la noticia de los avances de la segunda fase de los colectores de Algeciras, lo que permitirá que se produzcan mejoras en la depuración de las aguas, además de prevenir inundaciones, especialmente en zonas como la Cuesta del Rayo. Esos colectores que se construirán en esta nueva fase recogerán las aguas de lluvia de la zona centro-norte, variadas como Reconquista y San Bernabé, y las reconducirá al desvío norte del río de la Miel. El primero de ellos desembocará a la altura de la Escuela Politécnica y el segundo en el Corte Inglés. Para los socialistas, sin duda, el gobierno de Pedro Sánchez vuelve a cumplir una vez más con Algeciras.